buenas tardes todos muchas gracias por conectar lo siento el pequeño retraso como siempre un trimestre técnico pero ya estamos pues esperamos que este este webinar va a ser de utilidad a vosotros estamos estamos mirando con clientes una una necesidad de visualización y analítica en los grafos y hoy hemos invitado a josep taruella que es nuestro partner destacado en españa para presentarnos un poco la solución de linkurios que es partner de día 4j y de graf everywhere y obviamente conjuntamente con neo4j pues bueno yo sé qué tal cómo estás hoy hola buenas tardes bill nada muchas gracias estoy bien estoy bien y con ganas de compartir este esta hora con todos vosotros perfecto pero antes de empezar ya también tenemos a mohsan que nos nos se junta la llamada que mohsan está en link trabaja en linkurios pues igual acaba de conectarse debido al retraso mohsan estás ahí y estoy aquí muy bien muchas gracias por incorporar quieres decir unas palabras antes de que empiece josep la el webinar vale sí pues puedo yo tenía como la impresión que puedo presentarme y decir dos tres palabras sobre el linkurios y después yo sepa va a empezar creo que es una buena manera vale pues perfecto bueno si josep o si te parece mohsan lo que podemos hacer es empezar la presentación hacemos quizás un pausa invitamos algunas preguntas y así si podemos arrancar así rápido e incorporamos alguna algunos comentarios nuestros en unos momentos de pausa si te parece josep y así podemos arrancar así de rápido vale muy bien perfecto a ti y josep si puedes poner en lute yo también y josep tiene la palabra porque gracias no sé si veis bien la pantalla tengo que funciona bien sí perfecto muy bien pues nada vamos a empezar la idea como decía hoy es hacer este primer webinar de grafos en español neo4j y linkurios pues tienen ya una historia más larga y tenemos mucha información pues en inglés pero en español pues no tanto así que hoy vamos a juntar estos dos estas dos herramientas de estas dos plataformas y explicar las bondades y la potencia que nos brindan pues la capacidad de hacer análisis más visual pues de los datos en un grafo vale también voy a hacer una breve interés o sea este va a ser un poco el la agenda de la del webinar es donde haré una mini introducción de quiénes somos en graf everywhere y luego veremos ya los casos de uso más habituales y más que más valor aportan pues dentro de los grafos o hablaremos ya específicamente de linkurios de la del poder de la visualización y de la de cómo de cómo navegar por los datos de manera visual e incluso veremos la herramienta en funcionamiento vale bueno no no se equivocáis he puesto aquí unas estrellas pero quería hacer una mini introducción realmente esto lo que estamos viendo aquí es es una es una imagen del espacio profundo que hicieron con el habel y resulta que llevamos miles de años mirando el espacio y nos acabamos de dar cuenta tal como ahora mismo que el 80 por ciento de la materia del universo no la habíamos visto nunca vale esto es curioso porque llevamos ya bastantes años con con alta tecnología con herramientas de de que pueden ver en rayos x en de todo tipo y el 80 por ciento de lo que teníamos delante no lo hemos visto hasta ahora y porque os cuento esto porque realmente los grafos son un poco lo mismo vamos a algo más mundano aquí algo ya interpretaréis algo más 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 cercano no que son las nuestras queridas tablas nuestro nuestro mundo más de los datos y si os fijáis no dejan de ser unas pequeñas galaxias que están allí aisladas pero nos hemos perdido de nuevo un montón un montón de información que está y que es lo que une todas estas tablas y esto no son más que las relaciones realmente no sé si es el 80 por ciento de la información probablemente no pero desde luego no es una cosa mínima llevamos muchísimos años también trabajando con con bases de datos y nos hemos olvidado completamente de las relaciones que hay entre ellos y esto es especialmente esto es específicamente lo que nosotros hacemos es dar valor a las relaciones es dar valor a este conjunto de datos que han quedado ocultos en nuestras bases de datos en nuestras aplicaciones en nuestros sistemas y que no hemos utilizado nos hemos basado mucho en datos muy discretos pero no en datos de relación y esto es lo que hacemos en graph everywhere lo que hacemos es proporcionar soluciones basadas en grafos que sacan valor a ésta a ésta a éstos a estas relaciones que teníamos en nuestros datos y que no hemos utilizado hasta ahora vale nosotros a esto le llamamos nuestra la materia oscura de nuestros datos los hemos tenido delante y de la misma manera pues no lo hemos visto y qué hacemos bueno como como decía abil y mossán nosotros somos partners de m4j del incurios y lo que hacemos es proporcionar un servicio integral en cuanto al desarrollo de soluciones y de herramientas para el negocio en el ámbito de los grafos nos llamamos graf everywhere así que no podemos engañar a mucha gente nos dedicamos a esto esto es nuestro razón de ser y bueno pues como estamos aquí será que también algo bien debemos hacer pues eso hacemos también informaciones vamos al soporte local en castellano etcétera y ayudamos a las empresas a este acelerar este time to market de los proyectos a proporcionar conocimiento de alto valor en estas tecnologías y hasta aquí mi introducción dos minutos de reloj vamos allá vamos a los casos de uso de grafos seguramente los que estáis aquí pues obviamente ya ya conocéis un poco de qué va esto pero probablemente no sabréis todos los los casos de uso que se le pueden dar a esta esta tecnología los principales se basan en algunos son en el ámbito financiero muchos como por ejemplo estos de análisis de la prevención del del blanqueo de capitales el anti money laundering aml donde aquí ya hemos realizado pues hay bastantes iniciativas ya corriendo aquí en españa en este ámbito lo mismo en la detección del fraude donde también en pues compañías ya han implementado sistemas de detección de fraude de manera proactiva que son capaces de maximizar y aumentar mucho las reglas que tienen de detección de fraude gracias a neo 4j y luego también a poder encontrar valor a la hora de analizar lo que ocurrió o encontrar patrones pues utilizando herramientas visuales como es el caso de link curioso luego tenemos sistemas de recomendación para entornos más online más como entornos de e-commerce para recomendación pues de productos incluso pues recomendación pues no sé de personas de amigos de en redes sociales o en redes profesionales pues como linkedin etcétera aquí existe un mundo mucho más cercano entre lo que es en la el grafo y los algoritmos de analítica avanzada que pueden haber también embebidos dentro del propio grafo vale el grafo o sea de algoritmos pues de centralidad algoritmos más avanzados que nos proporcionan información a partir de los datos temas de machine learning el grafo social aquí como un poco también relacionado con el sistema recomendación de personas al final muchísimas empresas están viendo en el conocimiento de cómo se conocen y cómo se relacionan por sus clientes sus usuarios etcétera un valor altísimo para el negocio y no sólo para para negocios online sino que también esto aplica a negocios de los cuales pues tienes conocimiento de tu cliente es importantísimo en entornos como retailers o incluso sistemas de juego online etcétera todo esto conocer tu cliente y conocer cómo se relacionan estos usuarios entre ellos pues en un grafo se gestiona de una manera muy sencilla y aporta un gran valor luego el grafo de conocimiento el knowledge graph es otro de las de las estrellas digamos dentro de los casos de uso de grafos sí grafos en específicamente de neo el grafo de conocimiento lo que se lo que se basa y cuál es el objetivo es en generar un sistema que vaya adquiriendo conocimiento a partir de la información de la compañía y esto puede ser aplicable pues a multitud de áreas y esto implica tanto en aprovisionamiento de datos pues más relacionales digamos más ordenados o más donde la origen sea una base de datos un dato más estándar y datos más no estructurados donde podamos ser capaces de interpretar pues textos lenguaje natural y que forme parte también pues de esta base de datos de conocimiento el grafo no va a ser en el almacén de todos los datos pero sí que el grafo es el almacén de todas las relaciones entre los datos vale luego pues hay soluciones como de data management que están orientadas más a las áreas técnicas hemos encontrado casos de uso como por ejemplo meter dentro de un banco el batch de carga de un banco entero más de 200.000 procesos diarios que se relacionan entre ellos y que cuando acaba uno empieza estos 10 y cuando acaban estos 10 si uno acabó bien entonces sigue no sé qué y si no sigue por allá esto al final es un gran grafo y lo que hemos hecho luego es encontrar pues conocimiento a partir de esto pues encontrar caminos críticos encontrar puntos de mejora y todo esto también gracias a la visualización ya que la transmisión de esta información de manera visual pues es muy potente como veremos en unos minutos luego también pues sistemas de personalización de campañas específicas muy one to one y todo esto es gracias a la potencia de cálculo del contexto de un elemento, de una persona, de un producto, etcétera que se puede hacer con Neo4j más costos de uso Master Data Management también esto es conocimiento de tu cliente no quiero aburrir aquí con muchos pero sí que creo que es interesante si tenéis alguna pregunta sobre alguna obviamente las hacéis y luego las trataremos de contestar todas más supply chain y logística obviamente el enrutamiento el saber el camino más corto entre dos elementos entre dos puntos el cálculo de una ruta óptima para un paquete, etcétera es algo muy nativo también de un grafo operaciones de red que es una red de una compañía o de una telco bueno de cualquier compañía al final una red es un grafo con lo cual también todo lo que tiene que ver con mejoras de incidencias detección de puntos de puntos críticos análisis de impacto de caídas análisis de impacto incluso a los usuarios para ser proactivos si hago un mantenimiento de una aplicación de una red, etcétera todo esto es algo que se hace de manera muy nativa y muy sencilla pues con un grafo y luego sistemas de identity and access management también ciberseguridad inteligencia todo lo que es detección o sea control de o lucha contra el crimen organizado obviamente el encontrar relaciones entre todos los elementos entre las personas entre qué herramientas usan comunes es algo también pues que con con meos se puede se puede modelar muy bien y se puede gestionar muy bien y luego una herramienta como link curious le damos a un usuario un poder pues muy alto para poder encontrar y ser muy productivo vamos avanzando ahora uy perdón veo que me he pasado siempre pasa igual esto ¿no? ahí está perdón solo para un pequeño repaso repaso de que es M4J entiendo que más o menos todos lo sabéis pero al final M4J es una plataforma que es para gestionar datos datos relacionados es una es una plataforma para gestionar grafos de manera nativa con persistencia y con unas capacidades de escalabilidad y de alta disponibilidad pues muy muy buenas tiene dos dos ámbitos muy diferenciados uno sería la parte más la parte más transaccional que sería hasta de aquí o sería la parte más analítica la parte más transaccional pues nos da capacidades para soluciones tipo sistemas de recomendación lucha contra el fraude online etcétera sistemas de este tipo o gestión de red sistemas de Identity and Access Management etcétera y luego la parte más analítica lo que nos proporciona es una capacidades de análisis en en todo el paquete de la base de datos o sea encontrar pues patrones parecidos encontrar cuáles son mis puntos cuáles son no sé mis influencers si estoy hablando de una de una red social cuál es mi punto más central de toda mi red de servicios si es que estoy hablando a nivel de una de una estructura tecnológica de un departamento de IT y he creado esto cuál es mi proceso más crítico de toda mi carga batch en ese caso por ejemplo que os comentaba en un banco aquí es donde puedo lanzar estos algoritmos estos algoritmos que me calculan y me encuentran pues un page run un centrality una detección de comunidades etcétera etcétera cómo se relacionan mis clientes etcétera y NEO nos permite gestionar esto de una manera escalable con capacidad de alta disponibilidad de failover etcétera integrado con cualquier tipo de aplicación cualquier tipo de lenguaje con cargas en tiempo real con cargas en batch etcétera etcétera y luego además pues tenemos unas capacidades de visualización pues que el incurios nos lo complementa ¿por qué? porque realmente las soluciones de grafos pues no son solamente el motor como decía al final para tener una solución completa en muchas ocasiones hay muchos casos de uso donde se necesita una visualización que de hecho este webinar pues se centra más en esto ¿para ello qué necesitamos? pues obviamente necesitamos el motor por detrás el motor nativo en NEO es capaz de gestionar estas relaciones de escalar la plataforma de responder a las consultas en tiempos muy bajos con tiempos response time de milisegundos para consultas de miles de saltos dentro de una de una base de datos luego la parte de seguridad que es crucial para cualquier sistema NEO al final es una plataforma que nos permite una escalabilidad y nos permite tener una plataforma corporativa con todos los requisitos que implica una plataforma corporativa para un banco y en una solución de blanqueo o sea os podéis imaginar que esto no es algo que se puede que lo acepte cualquier departamento sino que tiene todas las capacidades pues de login de integración con cualquier sistema de log de seguridad de led apps etcétera de kerberización etcétera todo lo que sea importante luego la capacidad de integrarse con el mundo exterior de cualquier manera ya sea a nivel más batch con switcheros por JVCs por integración más online en tiempo real desde conectores a nivel de aplicación desde conexiones por API REST etcétera pero luego hay toda una parte que queda encima de lo que es el motor que es la parte de análisis más visual esta visualización esta exploración visual de los datos donde un usuario tiene que ser capaz de poder encontrar valor en esos datos que hemos cargado y ser muy productivo a la hora de trabajar con ellos y luego la gestión de alertas automáticas para detección de patrones pues identificados ¿vale? esto ¿cómo nos lo responde el sistema? pues por un lado la parte de la base es Neo4j donde es este sistema robusto y escalable y por encima pues nos lo cubre el incurios que es quien nos da esta capacidad añadida y este binomio que es tan poderoso entre Neo y el incurios que esta sería un poco la arquitectura de la solución creemos para nosotros desde hace muchísimo tiempo ya creímos en estas dos herramientas y para nosotros son como un stack de referencia donde tenemos Neo4j por debajo gestionando los datos aprovisionando sacando datos y los usuarios pues accediendo de manera más online estos usuarios vía web de manera muy sencilla donde pueden trabajar con los datos extraer datos todo esto es auditable seguridad monitorización online para saber cómo funciona y pues tenemos nuestros analistas más técnicos nuestros data scientists que pueden estar trabajando contra el motor directamente pues obteniendo información relevante para la organización mientras los usuarios más de áreas de negocio que no tienen este background técnico pues pueden trabajar de igual manera con los datos bueno y cuál es el poder de la visualización pues el poder es que nosotros venimos de esto venimos de toda la vida trabajar con esto con tablas y aquí pues muchos números un mil y un nueve mil se ven igual porque tienen cuatro números y al ojo humano no se ve ninguna diferencia y cuando tengo tanta información en una pantalla realmente el ser humano no está pensado para trabajar con este tipo de información así fijaros la diferencia entre un mil y un nueve mil a ver algo así obviamente yo aquí lo que estoy es viendo pues no dos más grandes no dos más pequeños pues estos son cuentas pues es el saldo de una cuenta pues yo ya sé cuáles son las cuentas que tienen el saldo más grande es evidente y veo cuáles son las diferencias más gordas las que son más gordas las que son más más finas bueno el cerebro nuestro cerebro está pensado para trabajar así y así es muy productivo con tablas no lo es esto es solo un ejemplo pero bueno lo podemos llevar a esto aquí como vemos tengo personas también tengo tengo cuentas pero tengo teléfonos tengo teléfonos por aquí tengo domicilios y aquí veo pues lo sencillo que es ver que esta persona tiene dos teléfonos o que esta persona y esta persona tienen el mismo domicilio o esta y esta también tienen el mismo domicilio realmente el análisis visual es es muy poderoso vale muy rápido porque como hemos empezado tarde quiero respetar aquí el tiempo de todos que sé que siempre es es muy valioso yendo específicamente a los casos de uso donde nosotros hemos dado más más valor en los clientes con los que trabajamos a nivel a nivel de visualización sobre todo por ejemplo un sistema de recomendación de un producto al final es un cálculo que es un es un scoring vale es un valor entre 0 y 1 o entre 1 y 100 como queramos y ya está ahí no hay mucha visualización en grafo pero hay otros casos de uso entre ellos creemos que estos tres son los más interesantes los más habituales que sí que tienen muchísimo valor en la prevención de blanqueo donde la capacidad de generar estas visualizaciones en red y de identificar patrones sospechosos etcétera da a los usuarios del negocio un gran valor la detección del fraude también esto está de encontrar cuáles son los puntos que unen a las personas esto por ejemplo en entornos más de seguros pues es una herramienta muy utilizada donde encontrar los anillos de fraude saber qué personas se relacionan con qué personas pues esto es algo que un ser humano delante del incurios es capaz de encontrar muchísima muchísima información y luego que esta información se automatice mediante alertas automáticas obviamente que no tengamos que estar siempre buscando lo mismo sino que ya el propio sistema aprenda y nos encuentre estos patrones por nosotros y luego pues en entornos pues de policía etcétera pues sistemas de inteligencia de ciberseguridad etcétera donde hay que encontrar pues estos navegar por la información de manera visual para encontrar también conexiones entre las personas involucradas en ciertos pues asuntos etcétera pues proporciona una herramienta muy visual y muy productiva entonces vamos a explicar un poco qué es el incurios ya os lo he explicado un poco no mucho pero vamos a ver las funcionalidades más en detalle aquí vemos un ejemplo es una herramienta realmente de hacer trabajo visual con los datos en un neo que por debajo tienen neo y yo puedo trabajar con estos datos de manera visual pues sin escribir ningún tipo de código sin escribir cipher sin escribir ya conocéis cipher que es el lenguaje poco por antonomasia que tiene neo para trabajar con él el sql de los grafos pues bueno yo con link curious si sé cipher pues puedo hacerlo igual obviamente pero si no sé y soy un usuario pues imaginad un usuario de un área de blanqueo que sé muchísimo de blanqueo pero no sé nada de grafos pues en una mañana soy productivo trabajando con estos datos las principales características bueno como he dicho orientado al usuario final realmente muy sencillo a la hora de utilizar tiene una integración nativa y súper sencilla con Neo4j capacidad de búsquedas muy avanzadas de exploración de visualización de exportación de datos de compartir información visualmente de esta información visual y con todos los requisitos a nivel también de herramienta corporativa como seguridad escalabilidad etcétera ¿Quiénes son los usuarios? Bueno aquí perdón también habéis visto un poco lo que os decía pues si os fijáis tenemos pues cosas como nodos de diferentes tamaños incluso diferentes tipos de flechas todo esto es configurable y como veremos también la idea es hacer una pequeña una pequeña demostración del producto ¿vale? Los usuarios como digo son usuarios de negocio que son capaces de personalizar completamente la interfaz mediante colores layouts filtrar los datos hacer búsquedas muy avanzadas compartir luego está la parte de creación de alertas ser capaces de lo que os decía antes de estos patrones automatizarlos y generar un workflow de tratamiento de alertas y luego la visualización también de elementos calculados mediante algoritmos nativos de Neo como por ejemplo pues esta detección de comunidades o lo que sea cualquier uno de los algoritmos de los cientos de algoritmos que ya están dentro del motor no me he centrado tanto en la parte de analytics pero bueno podéis pensar supongo que también sabéis que Neo también incorpora una batería súper grande de analítica de grafos ya integrada dentro del sistema búsqueda inteligente en Curious está se incorpora también internamente pues Elasticsearch con lo cual tiene una capacidad de búsqueda muy avanzada incluso como veis aquí con FusiLogic por aproximación dice quiero buscar la persona o la cuenta o el DNI tal o todo esto es configurable mediante rangos números fechas todo lo que queramos ¿vale? por lo tanto y esto como veis sin ningún tipo de código solo escribiendo un texto muy a lo Google-like luego que decía análisis aquí vemos un ejemplo de lo fácil que es ver que tengo tres teléfonos que están compartidos o sea al revés un teléfono que está compartido por tres personas todo esto lo puedo arreglar visualmente para que se me ordene de manera de otra exportar los datos a Excel que al final siempre nos ocurre lo mismo dice no, no si esto es súper bonito pero el usuario del área de blanqueo si no puede exportar Excel es igual es lo que le hayas puesto delante sabemos que el valor de poder tener estos datos también en un entorno personal digamos bajado a un Excel para poder hacer otro tipo de tratamientos pues es también muy interesante luego se puede compartir publicar estas visualizaciones incluso el Incurious es capaz de actuar como de gestor de visualizaciones es decir que nos con una URL que en la que hemos publicado una visualización y que las personas que tienen acceso a esa URL pues pueden ver una visualización sin tener acceso a todo el grafo sino solo a los elementos que hemos publicado luego filtros dinámicos este es un tema muy interesante capacidad de una vez ya tenemos unos datos en nuestro navegador pues poder esconder visualizar pues dependiendo de rangos de fechas decir oye quiero que me enseñes las fechas entre tal y tal o los valores entre tal y tal y estos son simples scrolls que con un clic puedo ir visualizando o escondiendo datos la parte de geovisualización también es súper interesante la capacidad de tener integrado o sea que ya está integrado dentro del incurius pues si tengo unidades de latitud y longitud pues el poder visualizarlas encima de un mapa que ya en este caso pues ya tiene OpenStreetMaps que lo integra ¿vale? no siempre es una cosa imprescindible pero cuando tienes pues lo usas es interesante al final lo que haces es cada nodo que está posicionado pues lo pone encima de su de su punto de latitud longitud y luego elementos muy interesantes también como por ejemplo la conexión entre entidades distintas yo digo oye estas dos personas ¿existe alguna conexión que las une? bueno pues de una manera muy sencilla también sin ningún tipo de código puedo seleccionarlos y el sistema me busca el camino más corto entre dos elementos y luego la gestión de las alertas que es donde lo que hacemos al final una alerta es un patrón que identificamos y este patrón lo que vamos a hacer es automatizarlo de tal manera que lo que quiero es encontrar por ejemplo aquí como decía hay un patrón aquí que dice mails 10 personas bueno pues lo que hace este patrón es que cada vez que aparece una persona que tiene más de 10 mails asignados a ella quiero enterarme eso tiene sentido bueno pues puede ser pero eso lo podéis complicar tanto como queráis estos 10 mails y además son de tal y además están compartidos con no sé cuántas otras personas este tipo de de patrones son los que creamos como alerta y luego un usuario pues los va validando los va validando o los va o sea va haciendo lo que se dice un confirm una confirmación o hace un dismiss es decir pues confirma que no es pues un fraude o no es lo que sea esto por tanto es un workflow humano para casos que requieran de una validación manual pero ya el workflow está integrado de la propia plataforma Linkurious y ya finalmente pues como decía Linkurious es capaz de gestionar un entorno realmente complejo de un entorno corporativo donde se necesite pues integración con sistemas de autenticación con granularidad a la hora de acceso a los datos según grupos según roles en capacidades de monitorización del sistema de integración de logs de auditoría y control de qué es por ejemplo lo que ha visualizado cualquier usuario esto era uno de los requisitos que nos han ido pidiendo mucho oye cómo sé lo que ha visto cada usuario porque esto yo tengo que dejar una constancia para pues LOPDs o sea normativas para temas normativos muchas veces es importante o incluso temas legales nos ha ocurrido la policía etcétera tiene que saber quién ha visto qué y dejar una constancia de ello vale pues el incurios esto lo incorpora y lo tiene pues out of the box digamos no hay que hacer nada bueno no sé si paso a hacer la o crear un poquito de demostración del producto vale esto no sé si hay alguna pregunta o algo primero sigo mientras tanto tenemos ya un par de preguntas que han entrado si las personas quieren poner preguntas haremos una sesión de cuestionanza después la demo si queréis ponerlo directamente en el chat ya los vemos ahí yo exacto lo que me tendréis que confirmar es si podéis ver mi pantalla un segundo a ver ahora a ver veis veis el incurios ahora no es el powerpoint ahora ves el powerpoint pues entonces tengo esto de las dos pantallas hace un poco de perdonad ahí voy ahora sí ¿no? sí vale perfecto pues vale esto es link curious link curious como decía es una herramienta de usuario final veis que esto es un chrome yo tengo aquí pues como cualquier otro sistema me pide un usuario un password esto está totalmente securizado por grupos roles ya lo he comentado ¿vale? también podrías tener integración con sameles o para para integrar la seguridad lo primero que ve un usuario cuando entra es esta este dashboard ¿no? esta zona de trabajo que lo que ves es todo el concepto de visualización ¿qué es la visualización? la visualización es la base de trabajo de link curious nosotros cuando empezamos a trabajar creamos una nueva visualización y por ejemplo y aquí nos aparece en la parte de super una barra de búsqueda muy como decía muy google yo vamos a buscar por ejemplo pues bbbb a ver que me sale ¿no? pues bueno fijaos que me aparecen un montón de mails os explico un poquito el entorno de datos de esta demo esto es una demo de temas de blanqueo pero bueno obviamente no hay datos reales son cosas anonimizadas y como veis por los correos pues ya ya os lo imagináis fijaos pero bueno vamos a vamos a ver este mira aaa arroba o aab que aquí tenemos ¿vale? fijaos esto es un email ¿no? aquí vemos el email y nos dice que tenemos cuatro nodos que están alrededor de este nodo ¿veis el número 4? yo lo que puedo hacer es expandir pues resulta que hay cuatro personas que están compartiendo este email era esperable porque con un email tan genérico y con tanta imaginación pues es normal ¿vale? todo este entorno lo tengo en mi PC así que no le hagáis mucho caso a la velocidad que esto funciona con cualquier máquina pero claro yo para que os hagáis a la idea bueno esto es la esto es la la consola de Neo y para que os hagáis a la idea yo aquí tengo este grafo es un grafo de 19.400.000 nodos o sea que no es un grafo pequeño es un grafo bastante grande bueno aquí veis pues pues la la parte visual veis como veo los nodos con colores veo si aparto esto de aquí porque si no me molesta ahí está veo los nodos con colores las flechas puedo adaptar esto y ponerle cualquier color puedo ponerle icono también esto es personalizable cada usuario se puede personalizar su propio entorno su propia panel de trabajo esto bueno exacto como decía aquí tengo colores etcétera luego también puedo cambiar obviamente las ponerle las captions los títulos el texto a cada uno de los nodos aquí veis el email que estábamos comentando antes vale perfecto luego tenemos capacidades pues de ordenar esto a nivel visual de cualquier manera top to bottom el best mode left to right tenemos diferentes maneras de ordenar visualmente pues nuestro grafo vale vamos al best mode que siempre con el nombre que tiene probablemente este es el que mejor queda luego capacidades pues por ejemplo de filtrar visualmente lo que tengo aquí yo digo oye no quiero que me enseñes las personas pues me las esconde o no quiero que me enseñes pues las relaciones de tipo tienen exo ya no las ve y solo me centro aunque veo un pequeño color gris de fondo para saber que hay una relación una vez aquí yo lo que puedo hacer es ir expandiendo con con el botón derecho encima de cualquier nodo puede ir expandiendo veo que aquí esta persona está relacionada con vosotros dos teléfonos tiene un domicilio tiene una cuenta vamos a expandirlo todo venga y ya vemos que la cosa se ha se ha complicado un poco más empezamos a ver muchos más elementos visuales dentro de la dentro de la ventana vemos aquí pues esto es una cuenta esto es son más personas relacionadas esta cuenta es una cuenta que tiene muchas personas conectadas a ella estas dos personas están compartiendo pues su domicilio y todo esto como decimos además podemos hacer cosas como un filtrado de nodos basados pues en en fechas oye no me enseñes estas fechas por ejemplo esto lo podríamos hacer también de manera más automática con si tuviéramos las fechas creadas realmente esto no es una fecha pero está en modo texto por lo tanto no es un error del modelo de cómo está cargado no de la herramienta si tuviéramos una fecha nos aparecería un 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 threshold de estos donde yo puedo ir moviéndolo y se me esconden o se me muestran pues algunos datos vale luego en cualquier momento estas visualizaciones yo las puedo guardar algo que cuando ya entiendo que tiene tiene un cierto valor le puedo hacer un save y digo prueba prueba visual 1 pues ya está y cuando vuelvo a mi dashboard pues ya tengo mi prueba visual 1 que acabo de trabajar ahora aquí tengo diversas carpetas vamos a ver esta por ejemplo bueno tengo una carpeta otra una manera de organizar todas mis visualizaciones puedo tener muchísimas esto es la que hemos visto antes como veis aquí pues tengo la capacidad de ir escondiendo y mostrando elementos visuales en en la pantalla mirad por ejemplo aquí esto sí que se ve más veis puedo hacer así y me aparecen más datos o así y se me esconden dependiendo de pues un un filtro que tengo vale filtro que he creado aquí vamos a encontrar algo más volvemos al dashboard quiero una nueva visualización voy a buscar a a no a venga pues este mail por ejemplo y vamos a buscar otro pues uno que se llame ppp que hay unos cuantos pues este de aquí vale y ahora podemos decir oye cuál es el camino más corto entre estos dos entre estos dos nodos vale pues vamos a vamos a intentar hacerlo bueno vamos a hacerlo no vamos a intentarlo lo vamos a hacer seleccionamos los dos nodos y ahora hago un run query shortest path entre estos dos y veremos pues que nos muestra o debería un montón de caminos vamos a coger uno por ejemplo y que nos lo pinte y aquí tenemos aquí nos ha pintado el camino más corto que une estas dos personas pues es a través de otras personas a través de algunas de unas IPs etcétera vale luego a nivel bueno si esto es interesante también la parte de exportación y de y de visualización y de compartir la las visualizaciones como vemos esto en cualquier momento puede hacer un share de esta visualización con otros usuarios de la plataforma o o publicar esta visualización como una como un widget que alguien que reciba esta URL pues tendrá acceso a la visualización pero no tendrá acceso a todo el grafo y negación completa vale además tiene capacidades pues de puedo hacerlo en cualquier momento escribir una una query por ejemplo esto es una una query que me devuelve las transferencias pues a dos niveles cuentas que hacen transferencias a otras cuentas que a su vez hacen transferencias a otras cuentas vamos a ejecutarla esto es un cipher y bueno ya tendría el resultado cuando la pantalla esta responda solo os quería enseñar una cosa más que es la parte de alertas y con eso termino que creo que está bien esto efecto demo de siempre ups vamos a hacer aquí un refresco como veis es muy muy liviano al final es un es un entorno es una una plataforma web totalmente con lo cual pues es muy sencillo para cualquier usuario y hacer y distribuir esta herramienta dentro de la organización porque a veces pues instalar aplicaciones pues es complejo lo cual tener una herramienta potente pero visual para todos los usuarios está muy bien bueno ya estamos aquí a ver qué le pasa esto no os lo tengo que decir seguro que siempre os lo dicen pero a ver un segundo ahí está perdón no se había caído ni nada mi navegador como decía veis esto es un ejemplo de alertas tengo aquí transferencias sospechosas yo soy un usuario y lo que hago es trabajar con estas transferencias me aparecen una serie de casos de análisis que yo empiezo a trabajar con ellos pues que analizo expando miro pregunto llamo lo que sea y una vez he decidido si esto pues es un fraude o es blanqueo o lo que sea pues confirmo por ejemplo aquí y esto queda dentro de los metadatos del incurios y me quedarían como como un confirmet más dentro de mi lista y yo cada día podría estar pues consumiendo eventos de estos y poco más quería dejar tiempo para preguntas no sé si creo que no me he dejado nada así importante a nivel visual de verdad que podemos hacer lo que sea o sea tienes botones de deshacer tienes capacidades de corta y pega con el ratón algo así digo pues esto de aquí pues me lo estos elementos expando todos los quito de la visualización es por ejemplo aquí remove es muy muy sencillo realmente de trabajar con con la con los datos José Bill estás por ahí muy bien José bueno antes de tenemos un par de preguntas pero si si hay gente más preguntas pues escríbenos ahora antes de empezar Mousan lo siento te he excluido un poco al principio porque tenemos tantas ganas de empezar quieres complementar o añadir algunas observaciones o cosas que pienses interesante para clientes en España sí exactamente vale gracias José para la presentación sí como han visto LinkCruz aquí es una plataforma informática de análisis y aquí nuestro objetivo es ayuda a gente como analistas personas por ejemplo que trabajan como gestión de compras este tipo de casos la cosa es que ahora con nuestros compañeros Neo4j y Graf tenemos muchos casos y como es decir es que funciona bastante bien especialmente en España trabajamos como compañías importantes por ejemplo RIA que es como una compañía un poco similar a los que hace Western Union trabajamos no solo en España es decir que trabajamos también en América del Sur tenemos nosotros incluso clientes en países como Ecuador como una banca banca pinchicha trabajamos aquí y lo que vemos siempre que en países especialmente en España hay muchos casos con bancas compañías de seguros agencias gubernamentales y funciona bien creo que eso es no sé si tenemos algunas preguntas y mozan hola si hay uno de una persona le gustaría hacer una prueba pues bueno obviamente neo4j se puede descargar desde la web quiere saber si hay una posibilidad de hacer una evaluación con link curios disponéis de una evaluación durante un tiempo exactamente es totalmente posible ahora nosotros no es posible hacerlo directamente desde desde link pero si nos contactan vamos a empezar y si quieres probar con neo4j va a funcionar muy bien vale muy bien incluso supongo que también se puede contactar a josep para coordinar tanto las evaluaciones exactamente aquí tengo otra pregunta quizás josep siendo un poco más técnico más para ti hay una persona preguntando disponen de un sistema de fraude y quieren saber cuáles son las formas de integración ya que disponen de una plataforma completa y les falta la visualización y también temas de integración con otras plataformas ¿cómo se suele implementar? Sí bueno depende un poco del requerimiento específico si lo que queremos es hacer un desarrollo visual o sea hacer una visualización dentro de una de una plataforma de vuestra plataforma en este caso entiendo que sí que tenéis algún sistema o sea tenéis Neo por allí entonces sería desarrollar pues algún widget o alguna pues o sea de hecho Linkurious una de las cosas que tiene es que proporciona también la propia librería gráfica con la que se ha construido pues como un producto si tú quieres desarrollar tus propias aplicaciones con con javascript digamos visual que se parezcan al 100% a esto pues lo puedes hacer con la con la con la librería Ocma que se llama si ese es el caso si es que tienes que hacer algo muy personal que no tiene nada que ver con la con la herramienta con Linkurious en cuanto a servidor al enterprise si lo que se quiere es publicar e integrar estas visualizaciones en otra aplicación pues también se puede hacer como decía tú puedes tener eframes en una aplicación que lo que están haciendo es llamar a Linkurious que le sirve la visualización ya tal cual por eso hay que acabar de entender cuál es el requisito pero lo que sí te puedo decir es que seguro que se puede hacer esto a nivel visual y a nivel de Neo pues también dependiendo del requisito de integración si es muy real time si es más batch pues aquí también hay diversas soluciones pero lo importante es que existen las soluciones y que también se puede adaptar a cualquier requisito y hay una pregunta más ¿qué tamaños de grafos típicamente se maneja? Bueno hablamos de grafos grandes medianos pequeños obviamente de todo ¿qué dimensiones tienen los grafos o es diferente entre el proyecto? Sí la verdad es que es bastante difícil dar un número porque hay casos de uso muy grandes que requieren un volumen de nodos y de relaciones muy grandes y otros que no tanto por ejemplo tenemos algún banco grande que estamos hablando de cientos de millones de nodos y de cientos de millones o miles de millones de relaciones frente a otros casos como el que os comentaba de este batch de análisis de batch de un banco que al final son poquitos millones de nodos dos tres cuatro millones de nodos y algunos más de relaciones entonces depende es muy es muy variable el Neo al final y Linkurious igual es capaz de trabajar con tres usuarios o con trescientos o sea no no tiene no tiene un requerimiento escala muy bien a necesidades mucho mayores lo bueno es que puedes empezar con algo pequeño e ir incrementando e ir dando más valor pues tal como vas añadiendo más datos a tu a tu dataset muy bien lo importante aquí hay que entender es que si tienen muchos nodos muchas relaciones lo importante al final es que necesitan vosotros ser capaces de entender lo que pasa con los datos y eso es lo que proponemos pueden empezar con un enorme número de datos y funciona muy bien en Neo4j y después utilizar Linkurious para enfocarse y entender especialmente un caso de uso efectivamente es que y además lo interesante de este de este binomio entre Neo y Linkurious es que al final la escalabilidad de esto que tengas muchos nodos no hace que tu sistema vaya lento al revés o sea el tiempo de acceso siempre es constante es igual si tengo 100 millones que 1000 millones de nodos la experiencia de usuario a través de Linkurious va a ser exactamente igual y es de muy rápido y además el tipo de análisis que se hace como veis es un análisis muy detallado de las personas las relaciones cómo están cómo se conectan los datos en sí y como decíamos entender el dataset y entender cuál es lo que hay detrás pues obviamente es muy importante pero bueno eso es lo que hacen pues los analistas de fraude o los analistas de blanqueo o la persona que está haciendo inteligencia está analizando crimen muy bien bueno pues no tenemos más preguntas y bueno hemos empezado un par de minutos tarde pero hemos acabado bien a las 6 pues estamos aquí yo soy bill bill arroba neo4j punto com también enviaremos un email con los slides las transferencias y todos nuestros contactos y esperamos que hayáis aprendido algo de hoy de esta solución y esperamos tener oportunidad de algún día visitaros y hacer una una segunda charla si os interesa pues nada muchas gracias mausán gracias por venir nos vemos pronto en españa gracias a todos y vale un placer hablar con vosotros josep bill para presentar eso y vale si tienes exactamente como decía bill si tienen alguna pregunta vale estamos aquí y nos gustaría hablar con usted y entender lo que quieren hacer y por último muchas gracias josep por haber ejecutado la gran parte de esta sesión y también tu dedicación a estas tecnologías que estamos muy contentos con este triángulo entre productos y felicidades y muchas gracias nada muchas gracias a vosotros por la oportunidad y como decían cualquier duda técnica o del tipo que sea pues encantado de ayudar a ayudaros vaya este es nuestro mundo y esto es lo que nos encanta hacer estamos aquí para meter los grafos everywhere bueno así lo acabamos y súper bien muchas gracias a todos por venir y esperamos veros de nuevo algún día pronto merci muy bien gracias adiós adiós